Febo asoma y a sus rayos iluminan el histórico convento Tras los muros, sordos ruidos, hoy se deja de corceles y de aceros Son las huestes que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo Y el clarín es evidente sonó y a la voz del gran jefe a la carga ordenó Avanza el enemigo a paso redoblado Y al viento desplegado su rojo pabellón Y nuestros granaderos aliados de la gloria Inscriben en la historia su página mejor Y escriben en la historia su página mejor Cabral soldado heroico cubriéndose de gloria Cuán precio a la victoria su vida rinde haciéndose inmortal Y allí salvo su rojo la libertad la siente Y allí salvo su rojo la libertad la siente En medio continente Honor, honor, honor al gran cabra